Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies, Garden Warfare 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar por fin con Cerebroz Cósmicoz, este gran zombie que conseguimos desbloquear en el capítulo anterior gracias a un sobre de la expendedora. Y está muy guay este aspecto, es de mis preferidos de Super Cerebroz. Además tiene una cosa bastante guay con su ataque básico, la diferencia respecto a los otros Super Cerebroz. Y es que puedo cargar mi ataque básico, fijaros, y pegar un super golpe, quemando a la plantita fuera del universo. Le destruyo por completo y además por cada planta que me cargue con esta habilidad, digamos que el equipo rival, el equipo de las plantas, no pueden revivir a quien haya matado con este ataque, así que para el modo multijugador, este ataque es bestial. A quien mate con este ataque ya no puede ser revivido por sus compañeros. Esto está bestial. Pero bueno chicos, hoy va a ser un videíto de secretos. Y es que gracias a vosotros he podido saber acerca de dos secretos que hay en las alcantarillas. Hoy los vamos a ver, pero si hay alguno más aparte de estos dos, ponedlo en los comentarios, porque yo siempre leo los comentarios. Y así podemos ir y ver qué hay escondido, ¿no? Tengo muchas ganas porque a saber lo que podemos encontrar, pero por lo que me habéis puesto puedo conseguir bastante buenas recompensas ahí abajo. Así que vamos a verlo. Pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. A ver si podemos llegar hoy a 4.000 likes. Yo creo que este vídeo se lo merece secretitos con 4.000 likes. Yo creo que sería algo increíble. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a las alcantarillas con este gran zombi cósmico. Así que allá voy. Puedo entrar por aquí. Y espérate, quiero probar este super ataque con una plantita. Mira, tú ya verás qué golpe. Y... ¡Bum! ¡Dios mío! Quito 70 con el golpe cargado, ¿eh? ¡Pum! 70. Y de golpe básico 20. Que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está nada mal. Mira. ¿Dónde vas tú? Y... ¿Dónde vas tú? Ya está. Desintegrada. Es increíble. Que no me persigáis. Vamos fuera, hombre. Y aquí. Cuñetazos. Giro de la muerte. ¡Uuuh! El giro de la muerte solo hace 2 por segundo. Así que cargo el giro. Verás tú dónde va tu jarrón. ¡Vamos! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Ven. Tú ven. ¡Vamos! Le di la vuelta. Pues sí que aguanta el jarrón, ¿no? Madre mía, 3 golpes de 70 aguantado. Ya está, ya no está. Patadón y me piro. Vámonos a las alcantarillas. Después de habernos desahogado un poquito con las hierbas y las plantitas. Y ahora vamos a encontrar los dos secretos que me habéis dicho. Muchas gracias, chicos, por tanto apoyo a la serie, por vuestros likes, vuestros buenos comentarios. Me están persiguiendo. ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Vámonos. El primer secretito lo vamos a encontrar por aquí. De hecho, es bastante guay. Tengo que subirme a esa tubería. Creo que van a venir a por mí. Míralo, cómo lo sabía. ¿Me quieres dejar de perseguir? Ven aquí, ven aquí. Tengo algo para ti. ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Y... ¡Pum! Se acabó la tontería, hombre. Ya está. Buenísima. Venga, vámonos. Despacito con no caernos al agua, ¿eh? Aquí la puedo liar bastante, la verdad. Igual me muero alguna vez. Espero que no, pero... Hay que tener cuidado. Lo primero que tengo que hacer es saltar a esta tubería. Para este gran secretito. ¡Uy! Pies firmes. Avanzo hasta el final. Me coloco en esta posición. Y apuntamos ahí. Y con la patada... ¡Vamos! Entramos de lleno. En este secretito. Y aquí dentro... Vamos a ver qué encontramos. Una cueva secreta. ¡Ojo! Ahí tengo un botoncito, ¿eh? ¿Dónde estoy? Tenemos cofres. Triple cofre. Y además son gratis. Puedo abrirlos sin pagar estrellas. Pues vamos a ver con qué me recompensan. 50.000 monedas. ¿Qué estás hablando? ¿Serán todos de monedas? 285.000. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Si esto es el patio, ¿no? La base de los zombies. El gran árbol de las plantitas. Y el ayuntamiento. Las casitas. ¡Qué guay! A ver, el siguiente cofre. Más monedas igual. Faro legendario. Con un girasol en la cima. Está guay, ¿eh? ¿Cómo mola ese faro? Y esto será algo de los zombies, imagino, ¿no? A ver. Míralo. El campeón desconocido. Es un zombie. Con espada y escudo. ¿Y esto de lo que obtenemos aquí? ¿Aquí no puedo activar nada raro? No parece, ¿no? Vale, vamos a ver qué pasa al pulsar el botoncito que tenemos ahí atrás. Ese botoncito. Toma. ¡Oh! Desbloqueamos esta salida. O entrada. Ahora puedo ir por aquí siempre que quiera. Amigo. Es verdad, aquí había como un muro. Que no podía pasar. Ahora ya sí. Bastante interesante. Pues ahí tenemos el primer secreto del día de hoy. Ahora vamos al segundo secreto. Que lo tenemos ahí al fondo. Así que vamos para allá. Para este segundo secreto me habéis dicho que tengo que llegar a la segunda etapa. De estos tiros locos. Así que activamos los tiros locos. No lo voy a hacer en tiempo. No nos preocupa eso. Queremos el secreto. Pero bueno. Esta sería la primera etapa. ¿Vale? Y en la segunda etapa me habéis dicho que tengo que ir al fondo. Y si voy al fondo tiene que haber unas maderas que pueda destruir. Aquí las tenemos. Para el gran secreto. Un cofrecito. Toma. Maderas destruidas. Y aquí está el gran botín. A ver qué me da. Otro cofre gratis. Fiesteros. Son nueces. De hecho es una nuez con un gorro mexicano. Como mola tío. ¿Habrá algún tipo de gnomo en esta sala? No creo. Es una sala muy pequeñita. Aquí no pasa nada si disparo. Pero bueno. Ahí está el gran secreto chicos. Hemos conseguido cuatro cofres gratis. Y gracias a vosotros. Así que muchas gracias chicos. Ahora sí. Podemos irnos de aquí. Si hay algún tipo de secreto más en las alcantarillas. Ponedlo en los comentarios. Y lo haremos. Por supuesto que lo haremos. Pero por lo que me estoy fijando ya no tenemos nada más. ¿No? ¿Habrá algún gnomo escondido en alguna parte? Hay un saltito. No parece. Madre mía. Como salto con super cerebro. Es increíble. No parece que tenga nada más. ¿Por ahí puedo entrar? No. No puedo entrar. Vale. Pues me piro. Ahora. Vámonos. Muy bien. Vamos a ver ahora qué tipo de misiones tenemos. Y podemos hacer alguna operación de jardín. Más que nada para probar a este gran zombie ¿no? Quiero liarme a palos con las plantitas y ver su gran poder. Y ya no veo que tengan nada más. Vale. Tengo alguna misión pillada. A ver qué tengo. Super cerebro A+. Ah mira. Pero esto es en el campo de tiros locos. Pues voy a hacerlo. Así completo la misión. Tengo que conseguir mínimo una A+. A ver qué tal se me da. Claro. Tendré que hacer mucho el tiro ¿no? Para atacar a distancia. Pues venga. A ver si lo hago en A+. Ahora sí que vamos a tiempo. Rápido. Rápido. Pazadón. Rápido. 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 ¡A más! ¡Sí, señor! Misión completada. Conseguimos las tres estrellas. Y... Podemos intentar sacar la S. Lo intentamos. A ver si podemos... Vamos, patadón en carrera. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vale. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡21 segundos! ¡Dios! ¡Qué puntería! ¡Dame monedas! No me da monedas. Ya no me da nada. Vale. Pero me voy por aquí. Ya hemos conseguido la S con Super Cerebro. Tres estrellitas por haberlo hecho en A más. Me puedo pirar. A ver si hacemos algún tipo de misión más. Allá vamos, chicos. Vale, chicos. Por lo que estoy viendo, las misiones que tenemos... Pues... De operación de jardín solo tengo esta. Que es de completar 10 oleadas. Así que podemos elegir el mapa que queramos. Y tengo también de derrotar a una Giga Plantorcha. Que esto es un poco suerte, ¿no? Si nos toca como jefe final una Giga Plantorcha, pues podré derrotarla. Y si no, no. Así que vamos. Operación de jardín. Operación en solitario. Vamos a poner algún mapa que me apetezca jugar. A ver cuáles habíais. La Huesitos. El Coliseo. Aterrizaje Lunar. Este mapa mola un montón, ¿eh? El Tempo Parque. La Fábrica. Yo creo que vamos a jugar ahí, tío. Sí, vamos a jugar ahí. En el Aterrizaje Lunar. A ver, lo ponemos en difícil para poder ganar 1,5 monedas. En locura, con los bots no se puede porque se mueren solos y es casi imposible. En multijugador, sí. Es lo suyo, jugar en locura. Así que vamos a jugar en difícil, que está bastante bien. Y a ver si podemos, por supuesto. Pero venga, confío, ¿eh? Tenemos al Super Cerebroz Kod, mi Kod. Y vamos a liarnos apuñetados con todo el mundo. A ver si es muy fuerte este zombie. Yo creo que sí. Yo creo que lo es. Allá vamos. Super Cerebroz Kod, mi Kod, activado. ¡Pum! Además, este mapa va a molar un montón. Es que me encanta, tío. Pega muchísimo con mi skin, ¿verdad? Estamos en el universo, chicos. Pega muchísimo. ¡Volveré! ¡No me falles! ¡No te fallaré, doctor zombie! ¡Alza una tumba! Vamos a invocar un All-Star. Tengo donde elegir. Quiero el de hielo para que congele. Ahí está. All-Star de hielo. ¿Qué más quiero en mi equipo? Necesito un científico para que nos cure. Y por último... Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Podemos invocar un Capitán Karayama, ¿no? Toma, Capitán Karayama. Vale, tengo a mi equipo formado. Y ahora una tumba. ¿Dónde plantamos? No tengo ninguna tumba potenciada. Que a veces pagando alguna estrella puedo... Como levantar una tumba encantada. Que al parecer ganamos monedas por ronda. No he tenido la suerte. Tampoco tengo estrellas, creo. Así que voy a intentar plantar pues donde pueda. ¿No puedo pasar por allá? Bueno, voy a plantar arena. Me gusta plantar arena. Así que voy por allá. Podría llegar hasta B por aquí. Pero vamos a ir por aquí. Plantamos ahí. Y a defender... Nuestra base. Venga. ¡Levántate, tumbita! Y ahora a ver. Aquí quiero poner... Asana, Asana. Necesito que se puedan curar... Mis zombies. Aquí vamos a poner... Por ejemplo... ¡Puñetazo! Bot boxeador. Y desde lejos... Aquí un cohetito, ¿verdad? Bot cohete. Y tengo bastantes bots. Yo creo que puedo plantar alguno más. Aquí puñetazos también. Y aquí otro bot cohete. Vamos a ver qué tal aguantamos así. Que no entre ni una sola plantita. ¿O le ha dado uno? Vamos a darlo todo. Que vengan. Yo voy con todo, ¿eh? Me adelanto. No tengo ningún tipo de miedo. Vamos. Voy cargando mi tiro. ¿A quién se la quiere llevar? ¿Tú? ¡Pa' tu casa! ¡Ir pasando! ¡Toma! ¿De dos en dos? Pues de dos en dos. ¡Vamos! Dios, qué bonito. ¡Fuera hierbas! No sois lo suficientemente fuertes... ...para enfrentaros a mí. Vamos, a las dos. Y... ¡Súper bola de energía! Era patadón en tu cara. ¡Toma! Ya estaría. ¡Qué destrucción! Voy volando, ¿eh? ¡Voy volando! Ahí está. Buen trabajo. Oleara perfecta. Me he cargado a 13. Me he quedado bien a gusto. Gracias, científico. Muy bien. A la siguiente oleada. A la tercera ya sabéis que hay misión. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué bonito! Les hemos pillado el respawn. ¡Pa' tu casa! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Dios! Le he liado bastante. ¡El giro! De la muerte. Ahora puedo atacar a distancia. ¡Pero que no me dispare! ¡Toma ya! ¡Puñetazo limpio! Necesito a sana, sana. ¡Sana, sana! ¡Córame un poquito! ¡Refrescante! Que no se acerquen. ¡Toma! Fuera de combate. Mientras me curo, ataco a distancia. Ya estoy listo otra vez para el combate. ¡Vamos! Buena. Que vengan, que vengan. Y patadón en tu cara. Mira, volando le he mandado. ¡Le he dado con eso! Ya está. Otra oleada perfecta. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Super Cerebros Cósmicos. Es increíble, tío. Allá voy. Oleada 3. Misión. Vamos a ver qué me mandan. ¿También te gustan las plantas? ¡Estupendo! Detén la oleada enorme. Pues mira, toma. ¡Eh! ¡No te creo! Se ha estampado ahí mi bola de energía. Ahora cuidado, ¿eh? Que es una oleada grande. Toma, nivel 3. Por cada puño cargado. Me las cargo, ¿eh? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Tengo para todo el mundo. Toma. Al diente de león. Que no explote. Fuera de aquí. Toma. Giro de la muerte. Es que esto solo hace 2 de daño por segundo. Hace poquito daño, ¿eh? El giro. Pero tiene algo muy bueno. Y es que atraigo a las plantas hasta mi cuerpo para que no huyan. Puño, puño, puño. Ahí está. ¡Padadón! Y púmete eso. ¡Madre mía! Cargamos tiro. Mira cómo saltan. ¡De vuelta a tu planeta! ¿Tú también quieres? Pues toma, las 3 a la vez. El lanzaguisante se lo va a llevar. Ha aguantado mi golpe. Pero 2 no. Bien. Un poquito de cura. Y ya estaría. Otra oleada completada. Con la misión, además. Sigamos. Mira qué bonito. Oh, he dado a uno de refilón. Patadón. Y me leo a puñetazos. Cuidado con el frijol. Dios. Cargamos. Y... ¡Mira esto! ¿Tú también quieres? ¿Te has quedado con ganas? Pues... ¡Toma! Y esto para ti solo. A tu casa. ¿Por dónde vienen? Por allí. Ojo. Tengo que destruir esto. No hay respawn. Aquí no hay respawn. ¡Qué valga! Ojo, eh. Que aguanta bastante. Ojo, que aguanta bastante. ¡Dios! Madre mía. Qué movilidad que tengo. ¡Sana, sana! Tienen rosas. Me voy curando. Tranquilo. No puedo disparar. Ahora sí. Rosa fuera. Tengo toda la vida. Ya puedo luchar. ¿Qué nos quedan? Tres hierbas. No hace falta que destruya aquello, ¿verdad? Yo creo que pasamos de ronda igualmente. ¡Y desde el cielo! ¡Hola! ¡A tu casa! Se ha destruido eso, ¿no? Sí. Vale. Pues soleada 5. Estamos arrasando. Llevamos 57 kills. ¡Qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Viene jefe, ¿no? Vamos a ver qué tal el primer jefecito. ¿Viste esta cosa? ¡Mira lo que hace! La palanca. A ver, ¿quién viene? ¡Oh! Monedas. Toma. Un montón de plantitas. ¡Oh! Plantorcha. ¿Es giga plantorcha o simplemente plantorcha? Porque tengo que acabar con giga plantorcha. Yo creo que es una giga plantorcha, ¿verdad? Pues tengo misión. A ver si puedo acabar con ella. Vale, espérate. Voy a buscar la posición. Tengo que acabar con las otras plantitas. Puño cargado. ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Pues toma. Vosotras dos. Voy a por este tío que se cree que no los he visto. ¿Dónde vais, cactus legendarios? ¡Toma! Te he pillado. Vamos, uno menos. Y a por ese. Que no nos dispare de lejos. Ahí está. No tengo casi vida, eh. Cuidado. Que no me la líe el cactus. ¡Patadón! Vale, buena. Tengo que curarme. Giro de la muerte. Sana, sana. Cúrame. Mientras le voy pegando a Plantorcha. Ahí, ahí. Buena cura. ¡Pum! Tengo el tiro cargado. Voy a por el jefe. ¡Ven aquí, giga Plantorcha! ¡Pum! ¡Científico! ¡Y el científico se ha muerto! ¡Bueno! ¡Me la están liando, me la están liando! ¡Cúrate, cúrate! ¡Por favor, que no se mueran! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Capitán, por favor, aguanta! ¡Patadón! ¡Vamos! ¡Me bajo a este árbol! ¿Estoy solo? No, no estoy solo. Bien, nivel 4. ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame! ¡Sana, sana! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡El capitán está tanqueando! ¡Vale, suficiente! ¡Toma! ¡Estás fuera, Plantorcha! ¡Y... ¡Patadón! ¡Vamos! ¡Era una giga Plantorcha! Misión completada. Equipo resucitado. ¡Grande, capitán Karayama! Lo ha hecho súper bien, ¿eh? Lo ha hecho súper bien, mi compi. ¡Vamos, equipo! Nos queda lo peor, la oleada 10, ¿eh? A ver qué jefe viene en la oleada 10. Tío. Mira cómo se ha complicado con una sola giga Plantorcha. Y en la 10 pueden venir hasta 3. Difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Venga, equipo, por favor. Tengo que quedarme muy cerca del científico. Por si lo matan, revivirlo. Pero eso es una oleada, jefe. Aquí puedo ir... ¡Agresivo! ¡Toma! ¡Gero de la muerte! ¡Y un puño limpio! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué haces tú? ¡Aparta! ¡Se lo ha cargado! ¡No, no, no! ¡Sana, sana! ¡Cúrame, cúrame! ¡Y... ¡Dios! ¡Ahí está! Buena defensa. ¡Toma esto! ¡No, tío! ¡Me destruyen los robots! ¡Padaón! ¡Y fuera! ¡Fantástico! Voy a tener que reponer mis robots. Voy para allá. ¡Vamos! ¡Oleada completada! ¡Buen trabajo! ¡Reponemos algunos robocitos, ¿no? Vamos a poner aquí... Este, por ejemplo. Y aquí también me destruyeron los dos, además. Aquí puño. ¡Toma! ¡Venga! ¡Carnívoras! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Una carnívora fuera! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¡La que le iba a dar! ¡Quién quiere mi puño cargado! ¡Oh, pues toma! ¡Y aquí no se ponen papapum! ¡Fuera de aquí! ¡Puño limpo! ¡Contra mordisco! ¡Oh! ¡Dios! ¡La muerte ha sido ese combate, eh! ¡La muerte! ¡No! ¡Cúrame un poquito! ¡Tengo que revivir! ¡Tengo que revivir! ¡No me cura! ¡Arriba! ¡Vamos, científico! ¡Te necesito! ¡Ahí está! ¡Cúrame, ¿no? ¡Gracias! ¡Bien! Y nos queda uno. El jarroncito. Pues toman el ojo. ¡Oleada completada! ¡Vamos a la siguiente! ¡Oleada 8! ¡Estoy listo! ¡Hay cerca una margarita! ¡Atrápala antes de que se escape! ¡A la caza de la margarita! Pues allá vamos. ¡Toma! ¡36! ¡Madre mía! ¡Mira lo que hay aquí! ¡A ver si puedo darle a margarita! ¡Va a ser muy difícil acabar con ella, eh! ¡Le he quitado solo 20! ¡Yo voy a por ella! ¡Pero entre que me va a estunear! ¡Mira! ¡Me ha tontado! ¡Vamos! ¡Puay! ¡Me empuja! ¡Está! ¡Te quieta, margarita! ¡Con este zombie no voy a poder matar a margarita! ¡Que me matan! ¡Tengo que curarme! ¡Equipo! ¡Ayudadme con margarita! ¡Me tengo que curar! ¡Tengo un minuto 40 para derrotarla! ¡Le he hecho daño, eh! ¡Eso sí! ¡A ver si puedo ponerme aquí arriba! ¡Y aunque sea a distancia! ¡Es que a distancia tengo muy poquito daño! ¡Mira! ¡De uno no no! ¡De uno no 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 hago nada! ¡A demás se me da la base! ¡Yo creo que ahí dentro no puedo entrar! ¿Podemos entrar? ¡Ya no hay plantitas, eh! ¡Estas son la margarita! ¿Puedo entrar? ¡Sí, sí podemos entrar! ¡Vale! ¡Toma! ¡22! ¡Y patadón! ¡Me ha tontado! ¡Está prácticamente fuera! ¡Buenísima! ¡El gran botín para nosotros! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡Cómo mola esta parte! ¡Vámonos! ¡Que van a aparecer las plantas! ¡Oleada 9! A ver por dónde salgo Por ahí Ahí viene ¡Una mazorca! ¡Una mazorca! ¡Y! ¡Dios! Lo han esquivado ¡Vamos rápido! ¡Apullo limpio! ¡Madre mía lo que aguanta, tío! ¡Mazorquita! ¡Fuera mazorquita! ¡Científico cayó! ¡Científico! ¡No me la líes! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Arriba! ¡Yo tanqueo los golpes! ¡Vamos! ¡En el último segundo! ¡Que estés quieta ya! ¡Mira sol! ¡Buenísima! ¡Cúrame, cúrame! ¡Toma patadón! ¡Pero científico! ¿Por qué solo caes, científico? Vale, están haciendo daño a la tumba ¡Da igual! ¡Revivo! ¡Revivo y me lo escarbo! ¡Aguanta! ¡Madre mía! ¡Salvando la partida! ¡Uf! ¡Oleada completada! ¡Tengo que poner robots! ¡Vamos a la oleada 10! ¡Necesito más robots! ¡Sana, sana! ¡Se viene, eh! ¡La oleada importante! ¿Qué tocará? ¡Ya lo veremos! ¡Tengo mis defensas activas! ¡Hay que pasarse esto! ¡Vamos! ¡Quién viene! ¡Arbolito! ¡Arbolito! ¡Y arbolito! ¡Arbolito! ¡Ahí está! ¡El gran árbol triple! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Gran tronco! ¡Triple jefe! Esto no es ninguna tontería, eh. No he podido golpear. Mira, por ahí vienen. No deshago nada. Hay que acabar con las plantitas pequeñas. Cargamos. ¿Está muerto? Vale. ¡Toma! Dos menos. ¡Al árbol, al árbol! A ver si le puedo reventar. ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde estoy, tío? No puedo bajar. ¡A pegar! ¡Venga, le bajo, le bajo, le bajo! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Oh! ¡Sana, sana! ¡Bum! ¡Cambio! Tengo que revivirme. Estoy por allí, estoy por allí. ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Me hace focus! Tres segundos. Dos. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado a tiempo! ¡Vale, nos curamos! ¡Vamos! Si acabamos con uno, tenemos una buena ventaja. ¡Tío, es que mírale qué golpe me da! ¡Que pares! ¡Toma! ¡Eh! Tranquilito con mi robot, ¿eh? Tranquilito. ¡Vamos, vamos! ¡No puedo disparar! ¡Ahora! ¡Ven, ven! ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? ¡Te has quedado loco! ¡Y! ¡Pum! ¡En tu cara! ¡Cargamos! ¡Y me piro! Ahí, le estoy jugando perfecto a este tío. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo! ¿Tengo otro a la espalda? Tengo que acabar con ese, que está medio muerto. Voy con todo. ¡Vamos! ¡Dios, me lo bajo! ¡Uno menos! ¡Científico! ¡Científico! ¡Capitán! ¡No muráis! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No! ¡Me aparta! ¡No tengo equipo, tío! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Por favor! ¡Y han desaparecido! ¡No te creo, tío! ¡Si es que se han muerto! ¡Para! ¡Uf! ¡No tengo! ¡No puedo atacar a distancia! ¡Tío! ¡Me van a romper esto! ¡Uf! 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 ¡No puedo, tío! ¡Es que mi equipo, por qué muere! ¿Me dará tiempo a hacer algo? ¡Es que a distancia no tengo daño, tío! ¡No me puedo mover! ¡Me he quedado atascado! ¡Se me ha quedado bugado el personaje! ¿Qué es eso? ¡Sigo atascado! ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Me he desatascado! ¡Me he vuelto a atascar! ¡Pero tío! ¿Qué es esto? ¡Pero qué es esta trampa, tío! ¡Esa broma! O sea, ¿qué ha sido esa broma? ¿Qué ha sido eso, por favor? Van a destruir mi tumba, ¿no? A ver, por favor... ¿Pero qué ha pasado ahora? Ah, que han destruido esto, ¿no? Creo que podemos reintentar la fase, pero vamos, que no vamos a poder. Va a estar muy difícil. ¡Oleada 10 de nuevo! Tiene el triple árbol. Pero, tío, necesito que mi equipo no se muera. Porque cuando me quede solo es que no puedo hacer nada. Ya lo habéis visto, he sobrevivido como he podido. Me he intentado curar. Y encima el juego me ha dejado atascado dos veces. ¡Ahí, ahí, tío! ¿Qué es eso? ¡Va, equipo, por favor! Necesito defensas. Necesito robots. Necesitamos de todo. Voy a quedarme con científico, ¿eh? Necesito que el científico no se muera. O si no, esto no nos lo pasamos. Pero, ¿cómo viene este? Si viene deslizándose. Vamos. Hay que hacerle mucho daño. Toma, 120. Ahí, ahí, que me peguen a mí, que me peguen a mí. Vamos. Arbolito. 30. Ya con calma. Me tengo que curar. ¡Pero científico! Nada, tío. Es que de verdad el científico, macho. Por favor, puedo revivir al científico. Y se desaparece, tío. Es que de verdad, tío. El equipo... Guau, tío. Es que los bots no paran de morir, tío. No se puede jugar, ¿eh? No se puede jugar, tío. ¿Cómo hago esto yo ahora? Están pegando a la tumba. Si es que más no puedo hacer. Voy a intentar lo máximo, ¿eh? Pero si es que no me puedo ni mover. Pero si es que no me puedo ni mover, por favor. Por favor, no quiero estar atascado. Carrera. Vale. Bombita. No puedo, chicos. No puedo. Lo he intentado. Pero es que los bots no me dejan opción. No tengo equipo. No he podido hacer nada. Se mueren, tío. Mira que lo importante es que el científico no muriese. Se ha muerto. Le he intentado revivir. Ha muerto por intentar revivir. Y al final, nada, tío. No. Qué pena. Pues nada, chicos. Lo hemos intentado. A ver si es que es lo que pasa. Yo ya tenía mis dudas de que en difícil pudiésemos pasarlo fácil con bots. Pero es que, ya habéis visto. Llega la ronda de jefe. Y se mueren, tío. Yo no sé qué hará la máquina. Pero es que son bots sin cerebro. Literalmente. Son zombies sin cerebros, tío. Nada, se mueren. En esta última ronda, encima, me he muerto por intentar revivir al científico. Que es el importante. Es quien cura en el equipo. Y entonces, si se muere él... Por muchos robots. Ya habéis visto que he plantado un montón de robots. De sanasanas, de lanzacohetes, de puños, congelar... Hemos intentado lo que hemos podido, pero no se puede, tío. Igual con personas reales, sí, es más fácil, ¿no? Porque la gente piensa un poco, pero con bots, como se complique la cosa, muy difícil. Al menos conseguimos completar la misión de Gigaplantorcha, ¿no? Hemos conseguido completarla. Y algo es algo. A ver, nueve oleadas. Hemos sacado un montón de monedas. Me he puesto con 306.000. No está mal. Y hemos visto a este zombie en acción, que es bastante bueno. La verdad que eso sí es verdad. Hemos visto que este puñetazo es bastante decente. A distancia no tiene mucho daño. Y aparte puede disparar durante poco tiempo. Así que a distancia no tiene gran capacidad de destrucción. Es más, cuerpo a cuerpo lo cargo y ¡pum! ¡Maniquilo! Y la bola de energía, que por supuesto hace bastante daño. El giro no hace mucho daño, pero atrae a plantitas. Y en definitiva un zombie bastante decente. Así que vamos a ver si compramos algún sobre de personaje. Para ver con quién tendremos que jugar en siguientes capítulos. Tengo 300.000 monedas, así que nos da para unos cuantos, ¿eh? Pero bueno, vamos a comprar uno. Y vamos a ver quién va a ser la siguiente plantita. O el siguiente zombie que utilizaremos. Allá vamos. ¡Y nos toca el girasol! Además, este es increíble. Y una partida de un científico. Aquí está la flor sombría. ¡Wow! Yo creo que uno de los mejores girasoles, ¿no? Al menos en aspecto. ¡Cómo mola, tío! Va a molar un montón jugar con este girasol. Así que bueno, chicos. Ahora sí, dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.